Algo de la piña llovió y otro pesado cayó que se den cuenta que estamos cerca de bandera a la ilusión y preparando la acción que la cordura no tiene oferta que hay con instinto animal, ¿sabes? hay muchas fieras para domar por eso mismo mueren de pie poniendo el pecho sin preguntar teniendo claro por qué mordes porque ese polvo no va a olvidar a veces quieren correr es algo muy natural porque en el miedo viven sus normas las flores vienen a pisar y vuelven a florecer y se camuflan de varias formas ahora con manos de rabia van forjando nueva razón de ser nuevo destino para llegar un viento tira su pedestal el mundo supo saciar su ser tanto insumiso no va a aguantar car kay ay, un labio se partió Hoy otro niño lloró y esta faceta no me hace gracia Y ahora vuelven a romper, y ahora vuelven a volver Llenos de vida, llenos de magia Y con instinto animal sabes, hay muchas piedras para domar Por eso mismo mueren de pie Un viento tira su pedestal, en donde su voz hacía su ser Tanto insumiso no va a aguantar